Muchas gracias, señor presidente. Al presidente de la república, al gobernador del estado de Chiapas, al ministro general del estado, al tribunal superior de justicia del estado de Chiapas, a la comisión nacional de los derechos humanos, a la comisión estatal de los derechos humanos, estatal, perdón. El día 21 de septiembre del año 2018 en Yajalón es asesinado en la puerta de su domicilio Mario René Gómez Sánchez, quien se desempeñaba como reportero en el diario El Heraldo de Chiapas. Ante este hecho y a los dos años de cumplirse el hitoso asesinato, nuestra familia reprocha a la Fiscalía General del estado de Chiapas la falta de interés en la realización de las investigaciones necesarias y obligatorias para esclarecer el cruel asesinato. De la misma manera, manifestamos que se ha hecho notoria la falta de atención del gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escantón Cadenas, aun cuando el 25 de septiembre del año 2018 condenaba el asesinato y exigía una investigación exhaustiva para que se castigue a los responsables, mencionando asimismo que en su administración se sancionaría a las personas que no respeten a la ley. Es muy claro que la Fiscalía General del estado no ha cumplido con su labor respecto al esclarecimiento de este hecho, ya que ha realizado investigaciones de manera parcial, tan así que los testigos que fueron citados no se interrogaron adecuadamente, además que no ha asistido a declarar a personas que puedan ser fundamentales para el esclarecimiento de este hecho delictivo. Es necesario puntualizar que la Fiscalía de Dios debe profundizar las investigaciones en relación a los asesinos intelectuales y considerando que ya transcurrieron dos años, esta instancia debe contar con las pruebas necesarias para realizar la detención inmediata de los homicidios intelectuales. Cabe mencionar que hasta el momento se encuentran tres detenidos asesinos materiales en fase de juicio oral. Es de importancia subrayar que este cobarde asesinato se le dio a la labor periodística que desempeñaba Mario, por lo tanto, esta es la principal línea de investigación que corresponde seguir la Fiscalía General del estado. Ante todo lo expuesto, nuestra familia, tememos que haya represalias por la exigencia del esclarecimiento de este homicidio y solicitamos que no solo se conserven, sino que se refuercen las medidas de seguridad, ya que las están realizando de manera parcial. Exigimos justicia para Mario Lenel Gómez Sánchez. Mala impunidad y no se mata la verdad matando periodistas. Desde el momento no hay ninguna información. Hasta el momento la carpeta de investigación está atorada. Así es, congelada. No nos han informado. Desde el mes de enero hasta esta fecha no nos han dado ninguna actuación reciente. Sabemos que esto podría tener alguna consecuencia. Así es. Hay contubernios. Hay contubernios porque dentro de la Fiscalía también hay personas que se dedican a la labor a defender a los imputados y a defender a los mismos afectados. Claro, tenemos las evidencias donde Rother es juez y parte al mismo tiempo. Él lleva el fiscal de procedimientos penales. Nosotros consideramos que por él es que se ha estado en la carpeta de investigación ha estado estática porque él, más bien la Fiscalía General del Estado ha estado como juez y parte en este caso. Porque nosotros lo podemos comprobar como este es el documento en el que él, en el 2018 después del asesinato de mi hermano él solicitó un amparo para una de las personas que está dentro de él dentro de una de las personas vinculadas aquí aparece precisamente el nombre de él que está que está Jorge Seguismundo Rother Díaz actualmente es el fiscal de procedimientos penales y consideramos que por el momento por esa situación es que la carpeta de investigación está detenida. Señalaban que Jorge Seguismundo Rother Díaz tiene un despacho que está defendiendo a los presuntos autores materiales. Sí, él tiene un despacho que se llama litigio estratégico que tiene su medicina en San Cristóbal de las Casas en este caso uno de ellos es este que está aquí Joaquín Herminio Domínguez Trejo quien él es el que está defendiendo a uno de los imputados y las otras dos personas también están defendiendo a otro de los imputados que se encuentra dentro de la mata. ¿Hay pruebas de que el despacho corresponde a Jorge Seguismundo Rother Díaz? Pues aquí nada más vemos que dice Jorge Seguismundo Rother Díaz aquí aparece y ahorita ocupa un cargo de la fiscalía el es el fiscal de procedimientos penales y la fiscalía de procedimientos penales es una fiscalía que se encarga de trabajar y coadyuvar con el ministerio público para el establecimiento de un hecho de esta magnitud entonces por eso consideramos nosotros que la fiscalía está participando está siendo juez y parte dentro de la carpeta de investigación de Mario aún considerando de que este es el único caso de un periodista en el estado de Chiapas es cuando más deben de darle la atención para poder esclarecer este asesinato aún así también nosotros tenemos la inconformidad de que el gobernador del estado no nos ha dado atención el año pasado solicitamos en el mes de abril acudimos al palacio de gobierno hablar con el derecho de derechos humanos de la secretaría de gobierno para solicitar que nos dieran una audiencia ya sea con el secretario de gobierno o con el gobernador del estado hasta ahorita no nos lo recibimos